Se acabaron las caricias De aquel tiempo Nos amábamos los dos tranquilamente Ya para mí Todo ha sido diferente Ya no hay remedio Este amor ya se acabó Volver a tu amistad No hay esperanza Ya para mí Terminó aquella confianza Que yo tenía Separada para ti No hay esperanza Ya para mí Terminó aquella confianza Que yo tenía Separada para ti No hay esperanza No hay esperanza No hay esperanza No hay esperanza Que yo tenía No hay esperanza ¡Gracias!